Miren qué bonita está esa bici, una bici eléctrica, señores. Hola, bienvenido a Thriftland. De un 50% está en el color de esa fecha, automáticamente tienen un 50% menos de... De un 50% está en el color de esa fecha. Aquí en el Bronx, señores, cercano al Yankee Stereo, ya ustedes saben. Bueno, señores, nos encontramos en el Yankee Stereo. Estamos cerca del Yankee Stereo. ¿Cómo te lo ve? Esto está elegante. Parece como que se está dando una actividad ahí adentro, porque estamos escuchando una trompeta. Y después de que haya actividad hoy en el Yankee Stereo. Mirenlo ahí. Miren, señores, yo estoy preguntando aquí que si... Aquí. Que si yo puedo entrar y puedo grabar. Vamos a ver si se puede. Ok, vamos a ver. Oye, yo nada más podemos entrar hasta la tienda, porque ellos nos permiten, a menos que usted vaya... Yo creo que este lado es la tienda. Ahora habría que ver. Habría que ver, porque yo creo que se puede entrar ya... Sí, 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 probablemente. Hacemos las intenciones. A ver. ¿Te crees? Hacemos las intenciones. Bueno. Bueno, señores, ¿qué les puedo decir? Estuve ahí adentro, pero... Miren, fíjense. Solamente hay una entrada, pero es la entrada para la tienda. Ellos ahí no dejan ni siquiera grabar. Tienen unos almacenes, me dicen que no se puede entrar ahora mismo al Yankee Stereo. Y eso sería ya en caso de que hubiera algún juego y nosotros pudiéramos, entonces, sí subir hasta las gradas y empezar a grabar de ahí a algunos lugares, solamente. Pero mientras tanto, vamos a ver cómo se ve el Yankee Stereo en su entorno. Ok. Bueno, señores, entonces, el asunto aquí es que ya en hora de la tarde se estarían habilitando la venta de tickets para entrar al Yankee Stereo y a ver el juego, señores. El juego que se está dando ahí. Nos dicen que andan, rondan entre los 50 dólares. Creo que él dijo 35 dólares. Pero creo que si él fue más enfático en los 50 dólares para la entrada aquí al Yankee Stereo, que para él no es caro. Pero recuerden que también, para nosotros, preferiríamos montarnos en un ferry y no le he tratado de la libertad. Yo creo que se goza más, pero para el amante de la pelota, dan sus 50 dólares y entran al Yankee. Yankee Stereo. Yankee Stereo. Ahí ustedes pueden ver a su alrededor del Yankee, la parte trasera. La venta de ropa alusiva a los Yankees, al equipo de los Yankees. Ahí también van a encontrar yaques, souveniles para hombres y mujeres y niños. Van a encontrar llaveros. Y gorra, t-shirt, gorra, todo lo que ustedes quieran. Hace que se hagan notar que ustedes son seguidores, ¿no? Seguidores del equipo de los Yankees. Miren cómo está la gente, señores. Ahí siempre se para la gente porque supuestamente por ahí es que entran y salen los jugadores en su vehículo. Entonces la gente siempre está pendiente de su jugador favorito. Hemos dado la vuelta, hemos dado la vuelta, miren, no hemos venido desde allá. Hemos dado la vuelta aquí. New York Yankee Opus. Esto es para la entrada oficial de lo que son los jugadores. Miren, ahí no se puede entrar. Miren ese garaje, eh. Lo inmenso que es. Señores, miren, ya nos estamos acercando a lo que es las escaleras de Yonker, por aquí que se llegan. Quería enseñarle otro lugar. Bien, 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 excelente. Miren, señores, esto está aquí cerca de Yanke Eterion. El año anterior yo quería grabar una actividad que había en la que muchísimos de ellos, los amantes de lo que es el bicicross, estaban participando en una actividad aquí y no pude grabar en ese momento. O sea, había alguna situación, eh. Pero aquí se puede ver que cerca del Yanke Eterion hay una pista de octáculo para bicicross. Ustedes saben, ahí están ellos, miren. ¡Uepa! Excelente. Ahora mismo nos encontramos caminando. Esto se llama... Bueno, el letrero lo dejamos ahí atrás, pero estamos cerca de la 164 y 165. Entre la 164 y 165. De aquí del Bronx. Yirón queda paralelo a nosotros, queda aquí abajo. Y esta calle, se lo voy a decir dentro de un rato, que no la tengo. Cuidado, cuidado. Mire para adelante. Es como loco. La película. Vamos a cruzar, vamos a cruzar. Aquí se debe cruzar por el peatonal, porque si ustedes se fijan, miren, en este muñequito donde dice que está caminando, es que las personas deben pasar. Mientras tanto, si está así, rojo, usted no debe caminar. Eso es para emergencia. Usted lo pucha ahí, inmediatamente. Miren la pasola, ¿vieron? Esa es la pasola. La pasola de aquí, todo el mundo, últimamente andan en pasola. Vamos a cruzar. Miren la escalera allá, miren la escalera. Ese es el Andromar, siempre ha estado ahí. Ahí ha habido negocio de salones, que creo que es aquel, el negocio de salón. También de este lado hay mucho comercio, dominicano, claro que sí. Creo que botánicas. Había bodega, pero ya queda nada más el supermercado. El supermercado. Miren, estos son guaguas que vienen a buscar la de paciente a su casa, lo llevan al hospital. Bueno señores, miren, esta subida nos lleva hacia el otro lado, que está encima de la escalera. Vamos a cruzar. La escalera de Junker. Esa es la escalera, y la famosa escalera de Junker. Ahora mismo no tenemos a nadie aquí, pero aquí siempre viene la gente, siempre viene la gente a hacerse su foto, a hacerse su, a hacerse su selfie, y los atletas que yo les digo, que son unos youtubers gringos de aquí, unos morenos, vienen a hacer ejercicio ahí, hacen muchas lagartijas. Eso es lo que les encanta a ellos, lagartijas, barras, y todo lo que ustedes puedan imaginarse que sea de fuerza. Yo necesito contar la escalera. Vamos a hacerlo ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!